Me dijo este Jorge, mi estilista, el que me peina a veces, me dijo que usara ese, porque yo le vi un greñero, ¿sí? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué estás usando? Y ya me dijo, entonces... ¿De qué es? Es shampoo de Head & Shoulders con cafeína. Head & Shoulders con cafeína, pero aquí no hay. En el Tokio. Allá en Hong Kong. Yo dije en el Tokio. Allá fue. Adelita, ¿es que es un restaurante? Sí. ¿Sí? No te creas. No te creas. Son nightclubs. Son ahí donde hay mujeres. Recordando una cosa así a mi suegro, mi suegro Macario. Acepté yo a Cristo en mi corazón. Y mi esposa estaba ella pensando, ¿qué pasó con Pedro? Y Macario miró eso también. Y Macario le dice a Ramona, ¿qué está pasando con Pedro? Se te hizo del otro lado, ¿verdad? Así, así le dijo. Que me combinabas muy modosito. No, 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 no. Porque no salía, pues. Porque ya no salía, ya no quería ir a tomar, ya no quería las parrandas y todo eso. Me agarró y me llevó aquí por la Long Beach Boulevard, a un lugar que había una cantina allí. Y me dice así, así, derecho. Me dice, ahorita vamos tú y yo a ir aquí con unas viejas aquí. Estoy feliz y enojado. Y antes de que estuviéramos nosotros en el cristianismo, nunca me decía nada de eso. Y a mí me dejó ahí solo en el carro esperando y después ya me llevó a la casa. Yo quiero ese champú que te dio tu madre porque yo necesito que me salga. A mí ya se me está tapando aquí, gracias mi madre. ¿De verdad? Yo no sé. Es que ya me está diciendo. Ojalá que sea. A mí me dijo este Jorge, mi estilista, el que me peina hay veces, me dijo que usará ese. Porque yo le vi un greñero, ¿sí? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué estás usando? Y ya me dijo. ¿Qué es? De champú de Head & Shoulders con cafeína. Head & Shoulders con cafeína, pero aquí no hay. No, aquí no hay. ¿Me lo trajo de Tijuana? Pero puede haber en la tienda mexicana. A la mejor, sí. Head & Shoulders con cafeína. Con cafeína. Trae unos cafecitos. Vete para Tijuana. ¿Cuánto ande allá en el...? ¿Cómo dicen? En el Tokio. En el Tokio. Allá en el Hong Kong. Yo dije en el Tokio. Allá fue. Vamos a las Adelitas. Adelitas. Adelitas que es un restaurante. Sí. ¿Sí? No te creas. No te creas. Son nightclubs. Son ahí donde hay mujeres. No. Recordando una cosa así a mi suegro. Mi suegro Macaria. Acepté yo a Cristo en mi corazón. Y mi esposa estaba ella pensando ¿qué pasó con Pedro? Yo ya llevaba cuatro meses en los caminos del Señor yendo a la iglesia y todo eso. Y Macario miró eso también. Y Macario le dice a Ramón, ¿qué está pasando con Pedro? Se te hizo del otro lado, ¿verdad? Esto ya no es divertido, es triste. Así. Que tú te habías hecho del otro lado. Que yo me había hecho del otro lado. O sea, que había cambiado mi hombría para hacer... Así le dijo. Que me combinabas muy modosito. No, 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 no. Porque no salía, pues. Porque ya no salía, ya no quería ir a tomar, ya no quería las parrandas y todo eso. Me dice, ¿qué está pasando con Pedro? Y me agarró un viernes, lo recuerdo, iba yo y al estudio bíblico y me agarró y me dice Pedro, necesito hablar contigo. Me agarró y me llevó aquí por la Long Beach Boulevard, a un lugar que había una cantina allí. Y me dice así, así, derecho, me dice, ahorita vamos tú y yo a ir aquí con unas viejas aquí. Estoy feliz y enojado. Y antes de que estuviéramos nosotros en el cristianismo, nunca me decía nada de eso. Sino hasta que acepté a Cristo en mi corazón. Entonces yo me empezó a invitar, vámonos con unas viejas aquí a este lugarcito, una cantina allí. Y me llevó, me llevó y yo me quedé dentro del carro, le digo, Macario, yo no voy a ir, usted vaya si usted quiera. Y se bajó él y se fue y a mí me dejó ahí solo en el carro esperando y después ya me llevó a la casa y le dice a Ramón a este muchacho, sí. Sí cambió. Tiene un problema este. ¿Sí? Pero qué tremendo, o sea, son cosas, así que... Sucede, ¿verdad? Tantas anécdotas y pláticas que hay y que... Que Dios me les bendiga. Nos vemos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.